Hola, mi nombre es Pilar Quintana y soy escritora. Pilar Quintana, novelista colombiana, ha sido ganadora del premio Alfaguara 2021 por un libro interesante, una novela titulada Los abismos que transcurre en Cali en los años ochentas. El tema recurrente de la maternidad, la madre y la hija en este caso, aunque en realidad la que narra es la hija y no la madre. Pilar, ¿qué te inspiró para escribir esta novela sobre la perra? Bueno, yo viví nueve años en el Pacífico colombiano y fue una experiencia transformadora vivir allá, muy profunda, y creo que yo quería contar la pugna de una mujer con los elementos. Yo creo que yo quería hacer el viejo y el mar, solo que la mujer y el mar y la selva. Quería hacer una pequeña novela sobre la lucha de una mujer en la naturaleza. Y la lograste, la lograste. Ay, gracias. Fantástico, porque nos haces vivir realmente esa selva que solo si la vives la entiendes, porque yo no la conozco. Tú sí la conoces muy bien. ¿Cómo vivías en esa selva? Bueno, yo tuve una vida muy sencilla. Yo viví allá con mi ex marido y llegamos a un acantilado selvático frente al Océano Pacífico, la ciudad más cercana, como en La Perra, estaba una hora en lancha y construimos nuestra casa con nuestras manos, sin obreros, él y yo solos. Entonces fue una experiencia dura, difícil, pero a la vez como llena de satisfacciones. Es como escribir una novela en la que sufrís mucho tiempo, pero al final tenés una novela en tus manos y te da una satisfacción profunda. Entonces, y tenía una vida muy sencilla. Me levantaba, abría las ventanas de mi casa que daban hacia el mar y la ventana de atrás que daba hacia la selva y hacia las tareas domésticas, que eran muchas y duras, porque vivir en la selva hace que las tareas domésticas se dupliquen o se tripliquen y además hay mucha exigencia física. Digamos, yo tenía que estar constantemente con el machete diciéndole a la selva, hasta aquí la dejo, la dejo llegar, ¿no? Allá ustedes, nosotros acá. Un poco, eso era parte de las tareas domésticas. Y fue un periodo, fueron nueve años en los que viví para leer y escribir y en medio de la naturaleza. Entonces fue también maravilloso. ¿Qué escribiste? Escribí una novela que se llama Coleccionistas de polvos raros que va a salir reeditada este año en Colombia, en España y no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero espero que sí en varios. escribí los cuentos de lo que luego fue el libro de cuentos Caperucita se come al lobo. Escribí mi novela Conspiración Iguana. En fin, escribí el grueso de mi obra, ¿no? Lo único que no escribí ahí fue Cosquillas en la Lengua, que fue mi primera novela que escribí en la ciudad antes de irme de viaje y de vivir en la selva. Y la perra y los abismos los escribí a mi vuelta a la ciudad. ¿Cómo escribes en la ciudad? ¿Cómo escribías en la selva? Creo que cuando escribí la perra tenía a un bebé que estaba todavía tomando teta y yo no tenía mucho tiempo para escribir porque estaba criando y era una crianza. O sea, me la pasaba con un bebé. Y entonces encontré, pero esta novela necesitaba ser escrita y yo ya necesitaba escribirla. Entonces la escribí en el celular amamantando. Entonces el primer borrador lo hice en el celular amamantando. Y luego le dije a mi marido, aquí le dejo a su niño, está bañado, vestido, recién le cambié el pañal y lo alimenté y me encerraba dos horas a pasar lo que había escrito al computador, ¿no? A trabajar en ello. Y ahí ya tuve como el primer gran borrador y escribí el primer borrador y luego este segundo borrador que ya era la novela más hecha. Así escribí la perra. Los abismos, ya mi hijo había empezado a ir al jardín infantil y luego al colegio y entonces ya tenía mucho más tiempo de escritura. Y además ya tenía la gran fortuna de poder dedicar más tiempo a la escritura y no tanto a los trabajos para sobrevivir, ¿no? Porque la perra le fue bien, entonces pude tener cierta tranquilidad económica que me permitía tener un trabajo, digamos, para llenar la nevera, pero ya no necesitaba cien trabajos, sino solo uno, más el trabajo de la escritura. Entonces me demoré cuatro años escribiéndola mientras mi hijo estaba en el colegio. En el caso de tu novela, Damaris, que es una hermosa mujer ejemplar en su forma de cuidar mentalmente, inclusive, a la situación de la perra pensándolo ella solamente. Alguien que podía identificarse con la mirada. Una perra callejera, tal vez. ¿Así lo llamas? Perra callejera. Era una perra que se había quedado huérfana y que Damaris adopta y en la que ella yo creo que pone ese deseo frustrado por tener hijos y ese amor frustrado que no pudo llevar a cabo, pues adopta una perrita y un poco le da a la perrita el amor que le hubiera dado a los hijos que no tuvo, ¿no? ¿Ella no tiene hijos y considera prácticamente a la perrita como una hija? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que vuelca, vuelca en la perra ese amor que no tuvo, que fueron los hijos, ¿no? Rogelio, su marido, es totalmente opuesto a ella. Él no tiene esa calidad humana para querer a la perrita. Y fíjate, Silvia, que en la novela sufren procesos casi que contrarios, ¿no? Al empezar la novela, Damaris es una mujer amorosa, dulce, maternal y de repente hacia el final no vamos a hacer mucho spoiler, pero se torna violenta, ¿no? Al principio de la novela, Rogelio es un hombre rudo, violento, que no le gustan los animales y al final lo vemos sacar su ternura hacia los animales, ¿no? Es decir, hacia las personas, pero también hacia los animales. Entonces los dos durante la novela sufren como una transformación, transformaciones paralelas pero en sentidos opuestos. ¿Qué significaba la perra para escribir sobre ella, que fuera tu tema tan tierno, tan entrañable y tan violento por parte de Rogelio? Yo tuve a mi hijo cuando yo tenía 43 años, ¿verdad? Y lo desee tenerlo profundamente y lo busqué. Pero ya cuando desee tener un hijo, ya no era una jovencita de 25 años ni de 30 años y yo por fortuna quedé embarazada muy rápido, pero tuve, cuando empecé a desearlo, tuve temores de que yo no iba a poder quedar embarazada porque pues te dicen que después de los 40 es imposible para una mujer y al tenerlo creo que quise hablar sobre las mujeres que desean tener un hijo y que no lo consiguen, ¿no? Y ahí estaba mi experiencia, que yo sí lo pude tener, pero yo había durante dos meses antes de quedar embarazada sentí que qué tal que no lo lograba, digamos, pero también yo había acompañado amigas mías en sus procesos de infertilidad y había visto lo que el deseo frustrado les hacía, ¿no? Cómo las cambiaba y cómo era una experiencia muy dolorosa. Y entonces quise contar eso y creo que también este libro era una manera en la que yo tenía de procesar mis dos miedos más terribles como madre. Y el primero era que mi hijo se muriera y ahí en la perra hay un niño que se muere, ¿no? Hay una madre que pierde a su hijo, era como una manera mía de conjurarlo y el otro miedo era yo ser una madre maltratadora, ¿no? Y ahí tenemos cómo la experiencia de maternidad de Ana Maris con su perra se tuerce en un momento, ¿no? Y también creo que estaba examinando mi propia relación con mi madre y estaba pensando un poco en la adolescencia, ¿cómo en la adolescencia? Y examiné mi propia relación, pero también porque quería hacer una reflexión sobre qué tipo de madre iba a ser yo para Salvador, ¿no? Y es como que los hijos en la adolescencia rompen la relación con sus padres y son rebeldes y siguen su propio camino y de eso se habla mucho y entendemos que los hijos empiecen a odiar a sus padres, ¿no? Y que se vuelvan groseros y de repente azotan la puerta y dicen mamá, te odio, eso lo entendemos. Pero entonces yo me preguntaba, ¿y qué sienten los padres? También empiezan a odiar a sus hijos en la adolescencia y a los padres está vedado que lo digan, ¿no? Pero yo creo que puede ser mutuo, ¿no? Es como este niño que yo críe está haciendo todo lo contrario de lo que yo lo eduqué para hacer y supongo que eso debe ser como, debe haber, hay unas rabias muy profundas y un rompimiento muy profundo con el hijo. Entonces quería yo un poco examinar esa relación y decirme a mí misma, oye, tu hijo es tuyo, pero tu hijo no va a ser, es tuyo en este momento, pero va a dejar de serlo y él va a hacer lo que él quiere, ¿no? Y se va a ir y hay que aprender a dejarlo ir. En la novela se plantea mucho huir, la huida. ¿Es eso más válido que enfrentarte a la realidad? Yo creo en la huida, supongo que porque yo huí de mi destino a los 28 años, ¿no? Yo nací en una ciudad de provincia, en una familia conservadora, en una sociedad conservadora, en un colegio conservador, donde se les asignaba un papel a los hombres y a las mujeres que tenían que cumplir, ¿no? Y un poco, yo pues no era feliz en ese lugar ni en ese papel y a los 28 dije, no quiero intentar seguir cabiendo en este lugar y voy a buscar mi propio destino, ¿no? Y lo que yo encontré en la huida es que esa huida no era un sino diabólico que me condenaba, no sé, a ser una hippie y a pedir limosna en las calles, que era lo que yo pensaba que me iba a pasar, ¿no? sino que encontré lo que quería hacer, yo sabía lo que quería hacer desde siempre, pero lo fui y me fue bien, y me fue bien no porque me publicaron mis libros y llegara a ser una autora reconocida, sino porque empecé a estar contenta dentro de mi piel y dentro de mi cuerpo y dentro del lugar que yo me creé, me creé. Entonces, para mí, la huida es un tema, ha sido un tema y no lo veo como algo negativo, sino como que está bien huir del destino. Pilar, ¿por qué Damaris no encuentra el alivio que esperaba después de matar a la perra? Uy, Silvia, ¿qué pregunta? Mira que hay algo muy duro en Damaris, como en su vida, y es que nosotras tenemos posibilidades, yo tuve posibilidades, ¿no? Yo nací con privilegios, nací en una familia de clase media, clase media alta, tuve una buena educación, pude decidir tomar decisiones sobre mi vida, pude tomar una decisión, como te acabo de decir, de irme y hacer lo que yo quería, y esto es porque nací con privilegios. Damaris es una mujer negra, nacida en el Pacífico colombiano, que es un lugar abandonado por el Estado, y nace empobrecida. Ella no tiene ningún privilegio, ¿no? Ninguno. A duras penas, lo que la naturaleza puede darle. Y encima de no tener privilegio, cuando es niña le ocurre una tragedia tremenda, y como suele pasar con los niños, ella se culpa por esa tragedia y crece con esa gran culpa. Entonces, toda su vida se la pasa tratando de demostrar que ella no es tan mala, que ella no mató a Nicolacito, ¿verdad? Tanto que trabaja gratis en una casa para que todo el mundo y los dueños de esa casa, que son los padres de Nicolacito, vean que ella es una buena persona y que ella es una buena mujer. Y nunca ella está en contacto con su lado oscuro, porque ella anula ese lado oscuro, ¿no? Se dedica a ser buena y maternal y a ser servil, y a aceptar su lugar en el mundo sin rebelarse nunca, hasta que adopta a la perra. Y ahí, esa oscuridad que está dentro de todos nosotros, y esa violencia que está dentro de todos nosotros, sale, y sale de la peor manera posible, ¿no? Quizás yo tengo la posibilidad de sacar esa violencia en maneras un poco más sanas, pues por todos los privilegios que he tenido, y porque voy a la psicóloga y me reviso, y porque soy escritora y ahí escribo sobre mi propia oscuridad. Pero Damaris no. Entonces, Damaris se conecta con su modo violento del peor modo posible. ¿Por qué hay mucha crueldad con los perros? ¿Por qué es tan obvio que estos animales tan fieles, en un momento dado la gente puede ser violenta con ellos, dejarlos de querer? ¿Qué pregunta tan dura? Yo creo que es porque el más fuerte es violento sobre el más débil, ¿no? Y entonces, no sé, a veces yo he observado, sobre todo en el campo, viviendo en la selva, como si el padre es violento con la madre, la madre es violenta con el hijo, el hijo es violento con el hermanito menor, y el hermanito menor le pega al perro, ¿no? La violencia, sí, la violencia es un ciclo que se reproduce. Mira, Silvia, que muchas veces me han preguntado, a mí, no muchas, pero me han preguntado, que por qué yo no narro la violencia colombiana, ¿no? Viniendo de un país con una guerra y con una historia tan violenta, y yo digo que yo sí narro la violencia. Lo que pasa es que no narro la violencia de afuera, sino la violencia de adentro, no la violencia política, sino la violencia que ocurre en nuestras casas, y que a veces no está hecha de golpes ni de sangre, sino de pequeños eventos silenciosos, que yo pienso que esa violencia es el origen de toda la violencia, de la violencia que también está allá afuera. ¿Se convierte la perra en una razón para vivir de Damaris? Si ella vive a través del perro, de la perra, o sobrevive por amor a la perra. Yo creo que Damaris vive abandonada por todo el mundo, en un lugar abandonado por el Estado, no tiene salud, no tiene educación, no tiene sus derechos básicos cubiertos. La abandona el padre luego de que la engendra. La abandona la madre porque se va a trabajar a la ciudad. La abandonan los tíos porque se van a vivir a otro lugar. Tiene un marido que se va durante temporadas largas y la deja sola, y adopta una perrita. Y yo creo que para Damaris esta perrita es su esperanza de que ahora nunca va a ser abandonada, ¿no? Por algo, nosotros decimos que el perro es el animal más fiel, pero incluso el animal más fiel la abandona. ¿Qué sentiste cuando terminaste? Yo creo que un alivio profundo porque era un momento de mi vida en el que no era fácil escribir. Y lograr terminar esa novela para mí fue un éxito absoluto, ¿no? Fue como que dije, estaba en un momento en que era casi imposible escribir, pero lo que yo sentí es como que la escritura siempre encuentra un camino. Muchas veces conozco escritores que, no sé, que tienen ritos de escritura y solo pueden escribir si la casa está ordenada y con un lapicero de tal clase y en un cuaderno así. Y cuando a mí ahorita me preguntan que si yo tengo rituales, yo digo que los rituales es... Tenemos rituales de escritura cuando podemos permitirnos tener rituales de escritura, ¿no? A veces necesitamos escribir una novela y esa novela sale aún en las condiciones más adversas, ¿no? Entonces creo que fue muy importante para mí, fue un logro muy importante hacer esa novela. ¿Y no te dolió como escritora decidir? La vamos a desaparecer. Se va a ir. Mucho, muchísimo. Y fue muy difícil de escribir. Y mira, Silvia, que cuando yo estaba escribiendo eso, nosotros teníamos, mi esposo y yo, teníamos una perra en la casa que era la perra de mi esposo que la había criado toda su vida y era una perra adulta de 12 años. Y ya estaba muy viejita y tuvo una enfermedad en la que quedó paralizada. Entonces tuvimos que tomar la decisión de hacerle la eutanasia. Y en el momento en que yo estaba escribiendo esto, pasó la eutanasia de la perra de mi esposo con la que yo llevaba ya viviendo dos años y era una perra maravillosa y extraordinaria. Entonces, pues, fue muy duro, pero también iluminador, ¿no? Que eso pasara. Porque me ayudó a escribir lo que necesitaba escribir. ¿Cuál es el estatus de una mujer, de una escritora, frente al escritor? Cuando yo empecé a escribir, cuando publiqué mi primera novela, era común que uno oiera decir como, ella es buena entre las mujeres, ¿no? Era como que los escritores hombres eran de verdad los buenos y las mujeres solo podíamos ser buenas frente a las mujeres, ¿no? También yo creo que había cierto desprecio por lo que se llamaba literatura femenina y por lo que se consideraban temas femeninos. Muchas veces me he preguntado, Silvia, si yo hubiera publicado La perra en 2003, cuando publiqué mi primera novela, si La perra hubiera tenido el éxito que tuvo al haberla publicada en 2017 luego del Me Too y de los movimientos feministas, ¿no? Y me parece que, pues, no podemos saberlo porque no pasó en ese momento, pero yo creo que se hubiera podido pasar que en aquella época hubieran dicho que era una novela menor porque el tema era la maternidad, ¿no? Y yo creo que eso ha cambiado y que en este momento hay como cierto auge que se lo debemos mucho, es como un auge comercial de la literatura escrita por mujeres y eso entraña unos peligros que no son tan chéveres, pero también, pues, ha traído algo que para mí ha sido valioso y es poder recibir reconocimiento por mi escritura y ese reconocimiento viene con que yo pueda sentarme y dedicarme a escribir, que es lo que siempre he hecho desde los siete años, ¿no? Entonces me ha permitido eso. Entonces no voy a decir que en este momento las mujeres escritoras son más privilegiadas que los hombres porque no es cierto, todavía hay unas brechas muy grandes, pero para mí eso sí me ha beneficiado, ¿no? Y sí me ha traído privilegios frente a algunos compañeros hombres. Pilar Quintana, no sabes cómo he disfrutado esta conversación contigo y espero seguir leyéndote con nuevos temas, nuevas novelas. Muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias a vos. Qué bueno que pudimos hacer esta entrevista. Me encantó hablar con vos y gracias por tus preguntas. Con Pilar Quintana, escritora, novelista colombiana, Silvia Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!